No ha pasado nada Pasaron a jacas, pasaron a arepas Bagels Miriam, ya siéntate, respira por favor Tómate el jugo, respira profundo Nos dolió el cuerpo, como si lo estemos jugando No sé, toda la mañana Apenas yo me levanté la cama cerca y yo Qué horrible, me dolió todo Y de tu papá Pero anoche no se tomaron de la Flamax No, no lo tomamos No, no lo tomamos esta mañana Para... Y no, no El tiene que ser grabado Ah, mi güero Ah, sí, sí Hoy creo que... Educando a un... No, no, no Así es Déjame probar un poco Ah, es mínima Ya va a pasar una jaca normal Porque es que hay que hacer la comparación Es una jaca normal Papi ¿A ti te sobraron chocolate? ¿Ah? ¿A ti te sobraron chocolate? Para ellos, mira, los tiene arriba ¿Dónde están las jacias por los mares? Eh, con el helador La picada llena No puedo poner mucha agua porque son muy chiquitas Ay, sí, sí Nosotros las metimos en la olla con las grandes Ay, yo te caes Ay, yo te caes Me encanta Bueno, es así A ver, a ver, a ver Por eso es mi historia que se ha dicho No, es mi historia Es mi historia Este año con mis utilidades Mis utilidades Ay, sí Ya listo Los patos están aquí ¿Qué pasó, príncipe? A ver, me dio un tiempo porque si me resbalo va a terminar los dos bañando sin necesidad Ah, te dieron miedo a los patos, ¿verdad? Eso está frío Eso está frío Qué sensación es esa, tan extraña Sí, viejo loco Ahorita vamos saliendo a Celebration que es el pueblito de Disney que está decorado por la Navidad y tal entonces como 25, aprovechar eso Mira qué lindo esa casa ¡Ay, mira! Ahora sí lo hago si quieren ver los vídeos para que... Obviamente voy bajando el vidrio jajaja pero puedes ponerte enfrente de las casas pero puedes ponerte enfrente de las casas ¡Muy bien! 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 Vuela de Ignacio Sí, vale Vuela Barriquiu Sí, sí, sí Si ven en la noche un ratito, grabar a ustedes Que bonito A ver, nos vemos en este lado para el entorno perfecto No, sigue tomando la voz de que estaba olvidando No, ven No, ven Se les explica Se leía las explicaciones a Anabel Sí, porque él dice que está triste Y está vomitando, ¿ves? Porque él está triste porque no vomita Y el Grinch André, no André siempre se ríe ¿Verdad papi? Yo quiero Y está encantado Chippendale No, no 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 ¿de qué nena? ¿es el primero que vas a decir? el segundo mapa ya por el medio perdón ¡mami, mi! que lindo ah, no hay mas la corona de mi 100 centímetros está demasiado bella ya, verdaderamente si no ganaba esta casa es inmensa inmensisina esta también bella una hoguera de casa en otra vida en esta acá es de 3 cuartos de milla porque sabes que lo leí sí, claro ¿cómo está el cielo? por aquí se ve los globos ¿por aquí se ve los globos? es la dirección para llevar a Disney Springs un mundo ideal adiós Miki hemos llegado a Disney Springs hemos quitado el suerte mi amor llegamos vamos y tenemos que esperar a la otra gente pero estamos en Disney Springs aprovechando Mood Disney y la verdad esto está en Disney Springs y la verdad esto está a reventar verdaderamente está a reventar vamos a pasar aquí porque estamos en Celebration y bueno en Celebration no hay mucho que hacer y estamos al lado del globo aquí está la gente todos se vinieron con sus suéteres Navidad yo decidí no irme con mi suéter de Navidad porque bueno aunque si me lo hubiese puesto creo que me hubiese dado menos calor que este que cargo puesto porque la noche está cero frío la propia niñita no lo apagaste no lo apagaste no lo apagaste les voy a decir algo este es el arbolito más lindo que hemos visto vamos a voltear aquí y desde aquí se ve lo amo o sea de verdad está demasiado bello no se imaginan ya vas a estar grabando si se esta grabando, volteala no, nada mínimo aquí otra vez ahora viene alto nada de eso cruzada dale, dale, dale gracias aplausos 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 a ver un poco molesto te voy a tener un poco un poco la fórmula luna todos los más todos los 3 todos los 3 ¡Suscríbete!